ONU, LA DIPLOMACIA EN MODO FARSA Por, Álvaro Ramírez González, Nicolás Maduro, con el fallecido Hugo Chávez, son los culpables de la destrucción total del aparato productivo de Venezuela, de su tejido social, de sumirla en una pobreza que ya ocupa los tres primeros lugares de la tierra, y del exo de 7 millones millones de venezolanos hacia países como Estados Unidos y Europa, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, en busca de un futuro para sus familias que en ese rico país quedó cercenado por la brutalidad militar al servicio de un régimen tirano y ladrón. Bajo ese régimen, se expropiaron bienes y empresas a granel, que ese régimen no pudo poner a producir. El saqueo de Venezuela en estos 24 años supera juicio de los entendidos, el de la Segunda Guerra Mundial. Javier Milei, es un doctor en economía de reconocido prestigio internacional, que se atrevió a enfrentar a la poderosa mafia del quicherismo en la República Argentina y los derrotó. Un país que lo tenían secuestrado y arruinado, 45% de pobres y 15% de indigentes, una inflación del 100% mensual y una moneda ya sin valor. Todo para mantener un batallón de parásitos que sostenían electoralmente a los grandes ladrones kirchneristas, encabezados por Cristina ya condenada por ladrona. Les ganó las elecciones con su drástico programa libertario que facilita el trabajo, y espanta a los parásitos que vivían de los productores. Argentina empezó a reaccionar muy rápido a las duras pero salvadoras medidas de Javier Milei. Milei lidera ese proceso de recuperación en Argentina, a nombre del Partido Libertario, que acaba de fundar, y de los conceptos occidentales de libre competencia y libre comercio. Chávez y Maduro han hecho esa destrucción a nombre del socialismo boliviariano, y se han trenzado en una pelea muy fuerte, que se potencializó con el reciente robo de las elecciones de Nicolás Maduro, que quedó en evidencia ante el planeta entero. Ambas fiscalías, la venezolana y la argentina, han librado órdenes de captura contra ambos mandatarios, Javier Milei y Nicolás Maduro y las han presentado ante la ONU, e imagino yo ante la Interpol. Dicho en otros términos, en Interpol y en la ONU, reposan órdenes de captura para Maduro y también para Javier Milei, pero tranquilos que nada va a pasar. La ONU, no sirve para nada. La ONU un costoso aparato burocrático que no tiene carácter ni dientes para intervenir en un conflicto, que no intervenga en la guerra Rusia-Ucrania, es entendible, que no intervenga en la guerra de Israel contra Gaza y ahora contra el Líbano, persiguiendo a Hamas y a Esboyar, también es entendible. Ambos conflictos superan la capacidad de acción de la ONU, pero que Maduro se robe descaradamente unas elecciones a la vista de todo el planeta y pretenda apaciguar a los verdaderos ganadores con brutalidad militar, es imperdonable. Que la ONU no intervenga en Venezuela es la muestra indiscutible de que ese organismo no vale nada, no sirve para nada. Si el robo de las elecciones por parte del régimen de Maduro y sus cómplices se queda así, el sistema democrático ha muerto con la cobarde y ruin complicidad de la ONU. ¿Para qué elecciones en los países? Basta con tener el dinero y el apoyo de las FFA para tomarse o quedarse en poder sin limitaciones. Javier Milley fue muy duro en su reciente intervención en la asamblea de la ONU, denunciando que este organismo dejó de velar por la democracia en el mundo y se dedicó a difundir una política de izquierda ya probada y fracasada. Nada pasará pues con las órdenes de captura mutuas que se han librado Maduro y Milley. Aquí el bueno es Milley y el malo, saqueador, asesino y ladrón, es Nicolás Maduro, pero para la ONU, es igual. No hará nada, es una organización inútil y muy costosa, que debe desaparecer. Sobre Mesa 1. Estados Unidos a pesar de la tumbada que le metió Maduro al sonso de Joe Biden, ha decomisado unos aviones del régimen venezolano en República Dominicana y aprieta de nuevo las sanciones por el incumplimiento de Maduro. Sobre Mesa 2. Najib Bukele es hoy una estrella, la transformación que está haciendo en su país, El Salvador, fundamentada en la seguridad que era el problema más crítico del país. Es impresionante. Obras públicas, inversión extranjera, desarrollo urbanístico y el turismo, andan en un crecimiento exponencial que admira todo el mundo, menos la ONU, que se dedicó a defender a los asesinos y delincuentes que encarceló Bukele en cantidad de 50.000. Hoy el país es un paraíso de tranquilidad. Bukele le dijo a la ONU, mientras ustedes se dedican a defender los derechos humanos de todos estos delincuentes, yo me dediqué a proteger los derechos humanos de millones de personas inocentes, ahí está la diferencia. La ONU siempre en el lugar equivocado. Sobre Mesa 3. Las Naciones Unidas han debido desplegar una fuerza militar a Venezuela, apurar el derrocamiento y la captura de Nicolás Maduro y dar posesión al verdadero presidente Edmundo González Urrutia. Esa era su misión y no la ejecutó después del flagrante y evidente robo de las elecciones, cualquiera lo puede repetir, sin ninguna preocupación. La ONU enterró la democracia.